Un partido ingrato, un partido espantoso, un partido de esos que dan rabia incluso. El Monterrey, entendiendo que tiene el pase al Mundial de Clubes, entendiendo que ya tiene evidentemente la posibilidad de jugarlo, pero hoy se fracasa. Porque ese partido era el condicionante de poder sacarse el coco del tan Ortiz, de ganar confianza y motivación para lo que viene. De poder encumbrarte como equipo, como institución y decir, estamos listos para la liguilla del fútbol mexicano y además ya tenemos una final en nuestras manos. Era preponderante poder conseguir el triunfo el día de hoy para poder tener un tan Ortiz que si se llega a eliminar al acérrimo rival, pudiéramos decir, señoras y señores, tenemos la posibilidad ya de eliminar esos fantasmas. Ya se pudieron haber eliminado. Lo cierto es que el Monterrey hoy juega un partido espantoso que comienza con una llave que Andrada o Jalea la juega acá y no la juega en la liguilla. Porque regala un gol de manera asquerosa, absurda. Y ahí es donde cambia el partido. Ahí es donde empiezas a regalar. No puede ser que en el Clásico, que contra León, en los primeros minutos de juego o en los últimos minutos de cada tiempo, te marquen anotaciones. De verdad, eso es insólito. Hay momentos de concentración absoluta y pareciera ser que el Monterrey no está concentrado. No somos favoritos para el Clásico Regio. Lo hemos dicho. Yo al menos se los he expresado. Que muchos quieren tender la camita. Que muchos quieren decir no. Nos han eliminado en las últimas cuatro ocasiones. Asuman su responsabilidad que no han asumido. Lo cierto es que el Monterrey llegará cabizbajo a la nueva edición del Clásico Regio Montano. Llegará cabizbajo sin la motivación que tenían que conseguir en esta llave ante el Columbus. Que termina eliminando a los dos equipos regios. Se dice fácil, pero la verdad es bastante complicado que ocurra esta situación. Y de que un equipo de la MLS elimina a los dos equipos regio Montanos. Señoras y señores, nos ganó el campeón de la MLS, es cierto. Pero el Monterrey no puede privarse de jugadas claves. Maxi Mesa tiene tres ocasiones. Eso es jugarte un desastre y después no sé de qué te quejas. Te sacan cartulina roja de maneras. ¿Por qué? ¿Para qué? No puede ser esa situación. Si te equivocaste en tres goles, al menos en el primer tiempo. En el primer tiempo hay una jugada que un jugador de jerarquía como tú no puede fallar. ¿Después a qué te vas a quejar? Retírate de manera digna. Perdiste. Asume la derrota. Que hoy perdiste por tu culpa, no por el árbitro. Columbus vino a hacer su partido y te ganó. Pero tú lo metiste a la llave. Porque cuando ibas ganando 1-0 no se veía por dónde el Columbus. Estaba bien trabajado el equipo. Y ojo, me preocupa porque se fue lesionado el chileno Vegas. Se va lesionado, sale con molestias. Y ojalá no sea de gravedad, porque se le dobla mucho esa rodilla. Dios quiera, y no sea algo de cuidado lo del chileno Vegas, porque Héctor Moreno no está al 100. Y se dan 180 minutos a jugar al rojo vivo. Con una intensidad como nunca antes vista. Esa es la que tiene que mostrar el Monterrey, carajo. Tiene que salir a buscar el partido desde el primer minuto. La única manera de eliminar al favorito en la próxima llave, es ganándole en su cancha, con su gente. Esa es la única manera de poder eliminarlos. Y eso lo tienes que tener claro, Talo. Hasta antes de este partido, y pareciera ser que así iba a ser, les habían dado descanso jueves y viernes. Señoras y señores, pónganse a trabajar. El regenerativo háganlo en el barrial. El regenerativo háganlo en donde se debe. No en la cancha, no acostado. No sabemos ni siquiera si se van a portar bien o mal. Tienen que hacerlo en el lugar en donde se debe. Viene el partido más importante del semestre. Ya no hay un mañana. Ya no hay una final que debiste haber clasificado. Viene el partido más importante de la campaña. Y no es contra cualquier rival. Es contra el que no se debe y no se puede perder. Así las cosas. Contra el acérrimo rival no se debe y no se puede perder, señores. Que les quede claro. Con todo el que sean los favoritos. Hay que jugar muchísimo más que lo que hoy demostraron. Por ahí, Berterame. Mal encuentro. Brandon Vázquez tiene tres cabezazos que se supone que son su especialidad y no las mete. Rodrigo Aguirre me he cansado de decirlo que no tiene nada, absolutamente nada que hacer en el club de fútbol Monterrey. Es un jugador que nos suma, que resta. No tienes nada que hacer en la pandilla. Si ese va a ser nuestro revulsivo, me parece que estamos muy mal. Y ojo, Jordi, tienes un talentazo en los pies, pero te falta cabeza. Toma la decisión correcta. Tienes compañeros. Eso te falta para ser el estelar en el equipo. Tu pelea es Maximeza, que ha tenido una buena campaña, pero que hoy tiene un pésimo partido. Y así son muchos los que tiene de repente. Aprovecha tu oportunidad, Jordi. Sé más inteligente en el momento de tomar decisiones. Abrazo grande, Raza. Lo leo. Adiós.